Y en otras noticias nacionales, el ministro de Deportes, José Francisco Ceballos, visitó las instalaciones del colegio Vicente Rocafuerte para felicitar a la selección de esta institución educativa y además los incentivará creando una cancha sintética en esta misma institución. Veamos. El ministro de Deportes, José Francisco Ceballos, visitó las instalaciones del colegio Vicente Rocafuerte en Guayaquil, donde destacó la participación de la selección de fútbol del colegio en los Juegos Panamericanos en julio de este año. La selección argentina quedó campeón nacional y fue uno de los participantes más importantes en los Panamericanos en Guatemala. El ministro de Deportes, por la aportación tan importante que está dando al deporte vicentino, deporte que hemos llevado a lo más alto, representándolo en varios torneos internacionales, como los segundos Juegos en Guatemala, del cual nos coronamos campeones. Y ahora, gracias a esta excelente participación, vamos a ir a los mundiales en Francia. Así también habló sobre la posible instalación de una cancha sintética en esta institución educativa. Hemos analizado y estamos trabajando con la ministra de Educación y con todas las autoridades locales, plasmar el anhelo, el sueño de construir aquí en la cancha principal de fútbol, una cancha de césped sintético para el colegio Vicente Rocafuerte. Finalmente agradeció el apoyo del gobierno al Ministerio de Deportes y se comprometió a continuar con el desarrollo y formación de deportistas en el país. Esperamos que este cambio, que se avizora en el deporte ecuatoriano, con la ayuda de todo un país, podamos plasmarlo y tengamos en el desarrollo deportivo los grandes eventos deportivos, los grandes héroes deportivos. Para Cable Deportes, Paula Camposano.